Maribel Guardia festeja 63 años, quiero ser una digna representante de mi edad. Quien sin duda sigue sorprendiéndonos por la manera en que se conserva su edad es la guapa Maribel Guardia, que la semana pasada festejó su cumpleaños número 63 con una comida familiar. Hablamos con la actriz y nos compartió lo siguiente. Felicidades por este año más de vida, Maribel, ¿cómo te sientes? Estoy feliz de llegar a mis 63 años. Agradezco a Dios tener a estas alturas de mi vida una familia que valoro mucho, que me da muchas satisfacciones y una carrera sólida, ya que a pesar de los años, el público ha sido muy fiel conmigo, eso también gracias a los productores que me dan trabajo, por supuesto. ¿Y es que sigues vigente? Me da mucha felicidad seguir vigente en teatro y televisión. Estoy grabando Corona de Lágrimas 2, que se estrena en agosto próximo. También seguimos con el tenorio cómico y con la serie Albertano contra los monstruos, además de mis presentaciones en Estados Unidos y Centroamérica. ¿Cómo logras mantenerte así de hermosa? Deben pensar que me cuido mucho y la verdad no es así, a veces como a deshoras, entre show o grabaciones. Así que una dieta como tal no llevo, ni tampoco una rutina específica de ejercicios. Así que tan disciplinada no soy, más bien agradezco a mis padres la genética que me dejaron. ¿De salud, cómo te encuentras? Procuro hacerme mis estudios de sangre con frecuencia y mi colesterol, triglicéridos, azúcar, todo está en orden, gracias a Dios. Siempre imaginé que a los 40 años sería una viejita y mira, a mis 63 me siento mejor que nunca. ¿Y has llevado una vida sana? Lo cierto es que mi figura también se debe a que no tomo alcohol, no fumo y jamás me he metido drogas. Con los años el cuerpo te pasa la factura de lo que le has dado y yo lo he cuidado mucho. Pasando a los 50, algunas mujeres ya no se atreven a usar bikini y tú lo disfrutas mucho. ¿Hasta qué edad lo usarás? Mientras tenga un vientre que enseñar y las cositas estén en su lugar. Seguiré usando mis bikinis y me tomaré muchas fotos porque me encanta. No pretendo verme más joven de 63, al contrario, quiero ser una digna representante de mi edad. ¿Cómo te describes a tus 63 años? A mis 63 soy una mujer feliz y muy agradecida con Dios. Cada que me levanto le agradezco el seguir viva y cuando me paro en un escenario, me santiguo para agradecerle. Concluyó.